¿Cómo estás en estos trabajos de pretemporada? Bien, bien, muy bien, contento. De a poquito ya se va formando el grupo, con las incorporaciones, con los jugadores que estaban en las selecciones. Y nada, entrenando duro. ¿Es un mercado de pases que lo posiciona Independiente verdaderamente como candidato otra vez? Sí, creo que Independiente ha demostrado en los últimos años que está para pelear grandes cosas, que ha demostrado protagonismo en todas las competencias donde estuvo. Entonces, creo que es mantener ese camino de la alta competencia. Yo te pregunto puntualmente por las incorporaciones. Han llegado jugadores, en algunos casos, de mucho recorrido. Bueno, Silva, Pablo Hernández. Bueno, ¿cómo los has visto? La adaptación al grupo y lo que van ofreciendo desde lo futbolístico. Sí, creo que desde lo futbolístico no descubrimos nada. Llegaron grandes jugadores con grandes carreras y que saben lo que quieren y se desempeñan muy bien en el campo de juego. Pero nosotros tratamos de que se incorporen lo más rápido posible al grupo, de que se sientan cómodos, de que se sientan parte y de que cuando estén adentro de la cancha puedan jugar libremente. Estamos en vivo para SportsCenter. Te consulto porque uno, si ya mira el fixture de Independiente, tiene muchísimos viajes. ¿Cuántas ganas hay de primero comenzar en la Copa Argentina el próximo viernes y después el viaje por la Surugabank? Sí, creo que vamos a tener que viajar mucho, pero por ahí va un poco relacionado con la primera pregunta. Cuando uno empieza a tener grandes competencias, a por ahí ganar cosas, creo que se empiezan a dar todos esos viajes, esas grandes competencias con muchos partidos, viajando un montón, y creo que tenemos que estar acostumbrados a eso porque es lindo para el club. Juan, vuelvo al tema anterior, al tema del grupo. Si había algo que ustedes siempre valoraban y desde afuera se percibía, era el buen grupo humano, el gran grupo humano que tenían, con jugadores de experiencia, muchos. Digo, se fueron muchos de esos jugadores de experiencia, más allá que todavía no lo terminaron de rescindir. Llegaron otros también jugadores grandes. Digo, ¿este periodo de adaptación lo puede llegar a sentir? ¿Ustedes internamente? Creo que cuando hay cambios, cuando siempre se empieza un semestre, siempre hay cambios en jugadores que se venden, otros que se van, otros que se quedan, pero creo que la base siempre es la misma y tratamos de mantener el mismo mensaje, de ayudarnos entre todos. Por eso, por ahí, también como dije antes, a los jugadores que vinieron, más que apoyarlos adentro de la cancha, es apoyarlos afuera, que se sientan parte, que se sientan cómodos en el día a día, porque creo que son grandes futbolistas y ya lo demostraron a lo largo de su carrera. Y quiero pedirte una referencia del Santos, que se está reforzando muy bien por lo que uno se va enterando con jugadores importantes, más allá de la historia que tiene, ¿tenés alguna consideración? Sí, creo que es un gran rival, con historia, entonces hay que tenerle mucho respeto. Creo que es un rival muy duro, creo que la Copa Libertadores que tocó este año es muy dura, con grandes rivales, con equipos con mucha historia, entonces se va a dar una linda Copa y no se puede regalar nada. Creo que en la máxima competencia del fútbol, como es el Mundial, quedó demostrado que el fútbol está muy parejo y que hay que estar a tope porque si no es muy difícil, pero creo que ahora nosotros lo más importante es entrar al Ballester, creo que tenemos la cabeza en eso, después el viaje, pero creo que lo primero es la Copa Argentina y saber que no podemos saltear ningún partido nunca. El domingo termina el Mundial y ustedes tienen, y que ayer se reincorpora, es justamente alguien que estuvo con la selección argentina, un privilegiado como Maxi Mesa. ¿Qué les dijo, qué les contó de sus sensaciones, más allá del resultado final y cuánto esperan a Campaña el próximo lunes? Un montón, creo que son jugadores muy importantes para nosotros, tanto Maxi como Campi, como Gastón, creo que son grandes jugadores que nos acompañan a lo largo de este proceso que venimos jugando ya hace rato juntos y nada, por ello me puso muy contento verlos en el Mundial, que tengan algunos su primera experiencia, creo que fue muy lindo para ellos, y nada, cuando llegan acá tratamos de hablar de lo que nos concierne a nosotros, de independiente, de nuestra amistad, de tratar de disfrutarlos el día a día y nada más. ¿Y en ese sentido algún tipo de reflexión de lo que está sucediendo en la selección argentina? No, no, creo que son cosas que pasan en el fútbol, le tocó a la Argentina volverse en octavo de final, pero nada, no tengo nada para decir. ¿Me refería a todo lo de San Paolo y también que si sigue, se va? No es algo que sea mi tema, que me tenga que ocupar yo. Y en el fútbol argentino, justamente, de todas estas situaciones que pasan, ustedes tienen entrenador para rato, ¿eso también les lleva a tranquilidad? Sí, creo que es importante, creo que para cualquier jugador estar tranquilo, saber a qué juega cuando entra a la cancha es muy importante. Lo que puedo decir en lo personal, que cuando entro a la cancha sé qué tengo que hacer, y eso me da mucha tranquilidad, y sé que a mis compañeros también. Y seguir trabajando en un proceso que ya viene hace dos años para nosotros es muy importante porque permite ir puliendo cosas que se fueron haciendo mal y fortaleciendo otras que se venían haciendo bien. Entonces, es trabajar en continuidad y los jugadores que vienen llegando, tratar de acoplarse lo más rápido posible. Juan, como te decía Renato recién, varios de los experimentados, bueno, se fueron, están a punto de irse y los que, bueno, llegaron también de experiencia, en definitiva recién se incorporan. Digo, dentro del grupo, ¿te vas sintiendo importante? Vos sos joven, de todas maneras, pero ¿te vas sintiendo más importante, como que de alguna manera siendo la voz de mando o guiando a los más chicos del plantel? Creo que nuestra filosofía por ahí dentro de Independiente, es tratar de ayudarnos entre todos, más allá de la edad o de la importancia que tenga cada jugador sobre el grupo, creo que todos tenemos cosas por aprender y eso es lo más importante. Tratamos de contagiar eso para la gente que va viniendo, sabiendo que todos tenemos muchas ganas de entrenarnos todos los días, que estamos abiertos a aprender y eso es lo más importante. Después, ¿quién tiene un poco más de voz de mando o menos? Creo que eso es lo menos importante, tratamos de ayudarnos entre todos y eso creo que es lo que nos llevaba a tratar de rendir al máximo. Gracias, Juan querido. Bien, muchas gracias.